Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el privilegio de presentarles a nuestra invitada especial en la noche de hoy, la Yesca, acompañada por su manejador, Mr. Iguana, no mentira, Mr. Iguana de Culiacán, Sinaloa, México, para el mundo, y de Lucha Libre AAA, llega aquí a Lucha Libre Online, acompañada de su fiel acompañante, la Yesca Iguana, habías estado anteriormente aquí con Hugo de manera breve, pero no nos habíamos todavía sentado a hablar completamente, es un honor tenerte acá como nuestro invitado, ¿cómo te encuentras? Para mí es un placer estar en una plataforma más importante de Lucha Libre, si no es la que más importante de Lucha Libre, de habla hispana y de Latinoamérica, y pues la Yesca estaba muy emocionada para entrar aquí, así como tú dices, presentar primero a la Yesca y luego a mí, así es más o menos como la dinámica, ya no de ellas, ella es la del cerebro, yo soy el que habla, ella es la que lucha. El honor es nuestro de tenerte aquí y de tener la Yesca. Antes de que existiese Mr. Iguana, en el 2009 hay un joven luchador que hace su debut en la industria de la Lucha Libre de México, pero antes de llegar a eso queremos saber cómo inició todo, qué cautivó tu atención lo suficiente como para tú decidir no ser médico, no ser abogado, no ser trabajar recursos humanos, psicólogo, no, tú decidiste ser luchador profesional. ¿Qué te motivó a eso? Pues a mí me gustó de siempre la lucha de niño, era un vínculo que tenía con mi abuelo que falleció, yo veía mucho las luchas, pero pasó tiempo, me desinteresé, quise estudiar medicina, quise estudiar químico, farmacobiólogo, me entré a esas facultades, pero no me gustaron, entré a comunicación, yo soy graduado, soy licenciado en ciencias de la comunicación, soy un locutor entrenado y productor de radio de más de 12 años, entonces en un tiempo que cuando yo trabajaba para pagar mi carrera, mis estudios, trabajar en una cocina, vi en un periódico que decía Escuela de Lucha Libre en Culiacán, y dije pues ¿por qué no? Necesito ejercicio y ¿por qué no? Siempre decía una puerta para ver qué onda con la lucha, ver cómo se maneja, y resulta que estuve entrenando en este grupito, éramos como 20 luchadores, esto era en el Global Gym de Culiacán, Sinaloa, y nomás debutamos dos, o sea, la escuela cerró, porque eran muy cómicos, se desincesaron, eran muchas las golpizas, y nomás quedamos dos o tres, y el momento en que iban a debutar a un luchador técnico llamado Balancha, y un luchador rudo llamado Machete, el luchador Machete no estaba, entonces me suben a mí de rudo, todavía no estaba listo, y me suben a mí Mister Iguana de rudo, desde el 2009, el 24 de julio del 2009, Mister Iguana existe, pero debuté como rudo, y siempre ha sido el mismo personaje, siempre me he pintado, la Yesca todavía no, la Yesca tiene apenas dos años que la empecé a usar, y la gente empezó a agarrarme más a mí, entonces el trabajo del rudo es que te odien, no que te quieran, entonces me devolví a técnico, y así empezó mi carrera de manera local en Culiacán, en Mazatlán, en Mochis, en Durango, en un breve momento en la colisea de Guadalajara con el Consejo, en Tijuana, hasta que años después decido apostar por mi talento y salir, hacer una apuesta a los promotores de todo México, decirles, ¿saben qué? Yo sé que yo soy buen luchador, yo sé que siempre que me presento en cualquier lucha a la gente le gusta, entonces llévenme a sus luchas, y si yo no le gusto a la gente, si yo no le gusto a usted, si la gente me aguchea, si doy mala lucha, yo le regreso mi dinero del avión, del hotel, de lo que sea, hasta la fecha, en mis 12 años de luchador, jamás he perdido esa apuesta. Y hay algo bastante interesante en las cosas que mencionas, y es que eres un profesional de las comunicaciones, podrías trabajar como narrador o como comentarista, pero lo que te llamó la atención fue el cuadrilátero directamente. Viendo figuras como Hugo y José Manuel Guillén en AAA, ¿te ha dado en algún momento dado con hacer el intento de que, oye, y si me siento a comentar una lucha con Hugo y Guillén allí? Podría ser, podría ser, pero yo creo que eso es un papel con el que se nace después, yo sí llego a una temporada en que ya no pude luchar, tal vez pudiera optar por eso, ser comentarista, incluso con el gimmick, pero por el momento yo soy muy conocedor físicamente de lo que es hacer el arte marcial, lo que es el jiu-jitsu, el llaveo, la lucha, me gusta mucho eso. No me desesperaría mucho, no tiene nada que ver con yo hacer algo físicamente. Me gusta hablar y hacer las cosas, me gusta también hacer el hecho de comentar, pero creo que no sería mi fuerte fuerte estar yo en una mesa de comentaristas. Yo no sé cómo se sentiría Hugo, él tanto tiempo luchando y viendo a tanta gente en el ring, haciendo todo el día lo mismo y a mí me darían ganas de subir al ring, incluso si estuviera retirado. Entonces, pues, no sé, el tiempo lo dirá. Yo no pensaba que fuera a hacer lucha, yo no pensaba que conocería a la Yesca, yo no pensaba que fuera a hacer este tipo de luchas después. Todo se va a hacer en este video. Mencionas algo durante esta conversación en el inicio y es que llega un momento dado en donde te toca pisar el Consejo Mundial de Lucha Libre en México a través de la Arena Guadalajara. Entiendo que ese fue tu primer big stage o tu primera gran oportunidad. ¿Cómo reaccionaste sabiendo que ibas a tener la oportunidad de debutar y de trabajar para el Consejo Mundial de Lucha en México? Pues la emoción fue muy grande, ¿no? Yo tuve que, es el hecho de que tu nombre salga en las papeletes, que este domingo al debut de Mister Iguana. Pero al llegar y ver la arena, este Coliseo, luchar en una arena tan, tan, que he dedicado a eso, después de tanto tiempo de luchar en las locales, de luchar, este, cabe destacar que en mi ciudad y en varias partes de las que he luchado, siempre me han tenido las primeras luchas. O no obstante que esto, pues lo puede, no me lo puede desmentir nadie que me haya visto. Siempre la gente me gritaba más a mí, la gente quería más a mí, que incluso la gente de fuera. Pero porque los luchadores que están hasta arriba eran amigos del promotor, eran hijos del promotor. A mí nunca por mafias y por políticas, nunca me iban en un lugar hasta arriba. Entonces el llegar a Coliseo Guadalajara fue muy, muy, muy marcado para mí. Dije, por fin mi talento me estaba llevando ahí. Mi sorpresa fue que llegué a la Coliseo Guadalajara y no era nada fuera del otro mundo. Fue una lucha en un domingo, de nuevos valores. Los luchadores, la mayoría de los que trabajaban ahí eran también iguales que donde yo trabajaba. El mismo pensamiento, el mismo pensamiento de envidias, de que este flaco viene a quitarnos el lugar. A la gente le gustó mucho mi trabajo, pero por desgracia no volví a la Coliseo hasta años después porque, pues por lo mismo, mafias, gustos. Ah, mira, les gustó mucho ese muchacho, pero yo mejor, yo porque soy hijo del promotor o del manejador, yo porque soy compadre del manejador. Entonces mi decepción fue muy grande. Y la otra fue que el estilo del consejo, hasta la fecha siempre he escuchado muy malos comentarios de mi personaje, muy malos comentarios de mí. No se fijan en lo que yo hago, ni en la reacción de la gente. La gente me ama a veces en el público, pero para ellos el no estar fuerte, no tener un físico como los de ellos, construido, el tener un método diferente, para ellos es casi una ofensa. Entonces fue una decepcionante para mí, fue de que el consejo me dejó. Hice muy buenas amistades de luchadores, pero también me sirvió para decir, si yo no hago algo por mí y hago mi camino por mí, nadie lo me va a ayudar, porque todos van a querer que yo no tenga éxito, todos van a querer que ese flaquillo, que a la gente le gusta no tenga éxito, porque yo pasé años en el gimnasio haciendo mi cuerpo, yo paso años en... Entonces se fue entre un juego de egos y el consejo, entrar ahí ese día en el consejo, me abrió los ojos para decir, si yo no voy a otras partes, jamás me van a dar para mi personaje. ¿Por qué motivo cuando ingresas a esta industria decides pintar tu rostro? Si tus gestos faciales venden tanto, o sea, tú proyectas dolor, proyectas risa, proyectas sufrimiento, proyectas incomodidad, proyectas todo a través de tu rostro, ¿por qué pintarlo? Pues precisamente te cabe responder, la gesticulación es parte de la comunicación, gesticula comunicación física, entonces cada cara que hago le da algo a las personas. Ahora, pintarme solo le da un highlight, solo le da una imagen para que la gente lo pueda ver más, pero a mí me inspiró mucho ver, me inspiró mucho a mí, para mi personaje, yo creo que es una mezcla entre el gran muta, Eddie Guerrero, este, bueno, principalmente esos dos luchadores son los que marcaron el estilo que tengo ahorita, el gran muta me gustaba mucho cómo se pintaba y sus movimientos, cómo los hacía, diferente a cualquier otro, tal vez no era el luchador normal en esa época de los ochentas, pero la manera en que se pintaba así que se notara algo distinto, entonces me empecé a pintar, porque una, yo no, no me interesaba usar máscara, por lo mismo, no puedo dar esas gesticulaciones igual, y el pelo yo lo tuve muy largo antes, yo antes usé el pelo y apostaba la cabellera, pero después entendí que de la mano con esto que pasó en el consejo, mis metas como luchador no iban hacia allá, a mí nunca, nunca me ha interesado este, apostar cabellera o máscara, mucha gente me dice, pero qué apuesta, es un mal luchador porque no apuesta nada, porque no tiene nada que apostar, porque no tiene, entonces de qué, de qué sirve, a mí ese es el problema, la cabellera o la máscara sirven como una vara de medición, para luchadores en México, y eso para mí se me hace muy injusto, que un luchador muy importante pierde la máscara contra otro luchador, que tal vez no es tan importante, pero quiere un crecimiento, eso poco hace, eso es, eso obligadamente hace que el otro luchador sea peor, eso obligadamente hace que el perdedor sea peor que el que ganó, hay muchos luchadores que han perdido la máscara y cabellera contra personas que, no son mejores que ellos, sin embargo, este, se vende esa, esa imagen, no, ese luchador es mejor que el otro, por eso le ganó, ese luchador tiene muchas cabelleras y máscaras, por eso es muy bueno, entonces, esa vara de medición se me hace muy injusta, yo no uso ni cabellera, ni máscara, no para que no piensen que soy, este, bueno o malo, yo lo que quiero es que la gente se acuerde de mí, que la gente sepa que todo lo que se hace hacer, no es, Mr. Iguán ha luchado con tantos, no, tantos han luchado con él, yo ser una parte de esa experiencia que se llama lucha libre, ser parte de esa experiencia que Mr. Iguán está luchando en la primera o en la estelar, o con mujeres, o con exóticos, o con gente grande, o con gente chica, porque puedo hacer diverso en cualquier otra cosa, estoy luchando por campeonato de crucero, por un trofeo, en una jaula, pero apostar a algo, no sé, tal vez se apueste la yesca algún día, pero el idiosincrasia mexicana es, si no tiene máscara o cabellera, pues no es bueno, bueno, a mí no me importa, yo estoy creando este personaje, y creo que el día que yo me retire, van a decir, el único personaje que pudo decir, coserse aparte de todo eso, y hacer historia, ahí está, ni siquiera apostó nada, pero ve hasta dónde he llegado. Yo vi tu primer video de una manera bastante peculiar, yo estaba estudiando en la escuela de derecho, y viene este compañero Mac, y me muestra, como que tienes que ver esta pendejada, fue el término que lo usé, tú tienes que ver esto, porque en Puerto Rico no se ve eso, de momento te veo a ti, entrando, literalmente arrastrándote, como una iguana, subes al cuadrilátero, haces lo tuyo, un tren a la parte de afuera, llegaba el video de, soy una serpiente, que anda por el bosque, todo ese tipo de cosas, y yo veo, y noto rápido, como rayos este muchacho, logra cautivar la afición, incluso más, que figuras de una talla enorme, que por respeto de ellos mismos, no voy a mencionar, porque se van a emputar, ¿cuál es la clave, o el secreto, de cómo enganchar, o atrapar la audiencia, desde que sales por esa cortina, porque desde que sales con tu entrada, no hay nadie que se quede de pie, punto, no hay nadie que se quede, sin una reacción, hasta que se acaba la lucha, que tú te guardas por esa cortina, todo el mundo, porque lo pude ver, todo el mundo está de pie, todo el mundo está enfocado, todo el mundo está, invested en esa lucha, ¿cuál ha sido la clave, o el secreto, detrás de tu éxito, con la audiencia? Esto va de la mano, con lo que te respondí, hace rato, mis dos influencers, son el Gran Muta, y la otra es Eddie Guerrero, Eddie Guerrero me enseñó a mí, en la lucha libre, por él, empecé a volver a la lucha libre, otra vez, de niño la veía, pero cuando, Eddie Guerrero fallece en el 2015, y veo estos tributos, tan este, tan llenos de tristeza, tanto con la gente lo quería, empiezo a investigar, sus luchas de antes, ver que es un luchador rudo, es un luchador que, este, sus tiempos en México, es luchador rudo, muy, muy rudo, técnico, fuerte, pero cuando llega WWE, y empieza a hacer todas estas cosas cómicas, este, hay algo que nadie tiene, o sea, hay algo que se llama ángel, tener ángeles, y tener carisma, tener ese carisma, muchos luchadores no tienen carisma, y es muy bueno, hay muchos luchadores que tienen carisma, y no es bueno, Eddie Guerrero era de las dos, era muy bueno, y tenía carisma, yo con él me inspiré, a que bueno, tienes que tener carisma, y puedes tener técnica, y va de la mano con lo que yo pienso, yo no lucho, o yo no trato de, cuando salgo al ring, de ser el mejor, yo no vengo a lucha libre a ser el mejor, a mí no me interesa ser, yo no vengo a ser el mejor, yo vengo a ser yo, yo vengo a ser yo, y yo vengo a que toda gente, se acuerde de mí, de cierta manera, y cómo puedo hacer eso, pues hay muchas maneras, hoy en día, el luchador se sube, a luchar para él, porque quiere ser el mejor luchador, en palabras como el pirata muerga, el mejor luchador del mundo, o quiere ser, más fuerte que el otro, o el luchador está haciendo las cosas, que la cámara lo grabe, para su propio ego a veces, a veces no trabajan para la gente, muy poco luchador trabaja para la gente, a mí me gusta trabajar para la gente, a mí me gusta trabajar para que la gente, siga viendo esto, y sigue amando la atención, mucha gente, ¿por qué te pintas de verde, aparte de que las iguanas son verdes? Yo soy un marcador de texto gigante, estoy de un color vivo, que el verde es vida, soy un color, el que no me van a dejar de llamar la atención, ¿por qué usas un muñeco? Bueno, hay muchas cosas que engloban a eso, ¿no? De este, hacer conciencia social sobre los animales, este, añadir algo nuevo a la lucha libre, al show, al espectáculo, pero todo se trata de ser tú, ser algo diferente, y si tienes ángel, y ese carisma, que también se tiene abajo del ring, no solamente en el ring, hay muchos luchadores, que abajo del ring, en vestidores, son carismáticos, igual que arriba, y voy a citar a la persona que más, la tercera persona, que más me inspira, y que hasta el momento, yo sigo haciendo su, sigo haciendo mi inspiración, cada vez que escucho historias de él, la par que en paz descanse, la par que en paz descanse, es una persona que igual abajo, y arriba, y cuando me dicen, es que estás bien loco, lo mismo suelo arriba del ring, y a veces les doy risa, abajo del ring, con las cosas que digo, y arriba cuando estoy haciendo mis caras, o algo, de repente el luchador rudísimo, del infierno, y no sé qué, me voltea y se ríe, pero la cámara no lo capta, o lo quita, pero se ríe como que, se trata de reír, hasta mis mismos compañeros, los hago reír, porque estoy haciendo, esa reacción a la gente, no estoy trabajando para mí, estoy trabajando para, que todo el mundo reaccione. Y eso me lleva a mi próximo punto, en el inicio de esta entrevista, mencionas la mafia, o la política, de la industria de la lucha libre en México, con la lucha estelar, pero para mí, para mí, la primera lucha, tiene igual peso, que la lucha estelar, porque esa es la lucha, que te va a dictar el ritmo, de todo el cartel, tú abres mal un cartel, con una mala lucha inicial, y el resto del cartel, disculpa, expresión, se te jode, ¿cuánta presión, siente Mr. Iguana, abriendo funciones, sabiendo, de que el ritmo, de la cartelera entera, depende de lo que tú hagas, en esa primera lucha? Yo lo veo diferente, porque yo no soy, yo no veo, como que si yo lo que haga yo, va a cambiar todo el cartel, yo tengo un papel, cuando soy puesto, en alguna lucha, en triple A, en las televisiones, puede que sí, tengas un papel, y tu papel va en la primera, o en la segunda lucha, tu papel es entretener a la gente, tu papel es que, o si tienes que luchar de campeonato, pues vas a pasar así, pero en las carteleras independientes, entra esto, este luchador, por nada más alzar la mano, la gente lo va a agarrar mucho, te voy a poner un ejemplo, hace dos semanas, luchamos, Pimpinela Escarlata, yo, y Pagano, tres luchadores, con Ángel, contra, el cibernético, Toscano, y Mamba, está Pimpinela y Mamba, va haciendo su show, este, luchando, yo y Toscano luchando, yo y Micho con la Yesca, Pagano, el cibernético, solamente con salirse del ring, la gente está gritando su nombre, entonces, imagínate, un tipo cibernético, o esa reacción, en una lucha, en la primera lucha, o en la segunda, y las demás luchas, imagínate, aunque fueran estrellas, pero si generaron más ruido, las primeras, entonces, ya, por eso, por eso es por el razón, que las empresas, tienen este trabajo, ya está hecho, como una escaleta, no estamos viendo, qué lucha, va a generar reacción, y qué lucha, va a ir avanzando, y avanzando, en las independientes, no, entonces, qué van a hacer, no lo programen, no lo metan al cartel, o métanlo hasta abajo, métanlo con gente, que no lo va a dejar hacer, con gente, que no lo va a dejar trabajar, ese es el problema, en el terreno independiente, ese es el problema, porque esos promotores, no están viendo el negocio, porque si ven el negocio, ven que la gente, que grita más, bueno, pide más, al luchador, lo van a poner ahí, Antonio Peña lo dice, palabras inmortales, de Antonio Peña, que es ver un luchador, muy bueno, ve la taquilla, ve la taquilla, ese es el luchador, que te va a llenar, pero si en el terreno independiente, está el amigo, está el luchador, que es el hermano, la familia, el promotor, y el promotor, lo está viendo por su negocio, está viendo por sus amigos, está viendo por lo que, a él le pueden decir en la cabeza, y eso es un problema, muy grande, este, también en Estados Unidos, este, hay algunas empresas, que hay ese problema, incluso, este, pues, qué te puedo decir, este, políticas ya, del dueño, como WWE, o este, ese tipo, pero en México, el enemigo número uno, del luchador, siempre es, el luchador, tú, tú, que sabes que la primera lucha, va a dictar el ritmo, pero, y las personas, que ven la lucha libre, como parte del folclore mexicano, porque no todos, somos fanáticos, de la lucha libre, pero la lucha libre en México, es como si viéramos el fútbol, la lucha libre, es parte de nuestra identidad, de hecho, en septiembre, es el, se conmemora el día, de la lucha libre, de hace como dos, tres años, y es parte de la identidad, de este país, entonces, cualquier niño, que sabe que es lucha libre, sabe quién es el santo, sabe quién es el misterio, lo ven como, algo normal en televisión, entonces la lucha libre, es un deporte que, todos, el pueblo sabe que es, en cambio, en Estados Unidos, la lucha libre, no es tan popular, no, es más popular el béisbol, es más popular el fútbol americano, en México, no, entonces, ese fanático, que conoce la lucha libre, conocedores como tú, conocedores como las personas, que saben de todo, saben que la primera lucha, va a dictar todo el show, y están los demás, que es un porcentaje inmenso, todas las personas, que van a la lucha libre, por, ay, voy a ir al cine, no, vamos a ver las luchas, voy a ver el juego de fútbol, o voy al concierto, voy a las luchas, no sé quiénes van a luchar, no sé quiénes son, pero vamos, pero vamos a verlas, y ahí, es donde entro yo, la gente que no conoce la lucha libre, las cautivo, porque les da risa, porque no han visto algo así, y los que saben de lucha libre, pues, ya saben que lucho, ya saben lo que hago, entonces, tienes que cautar las dos audiencias, la gente que no sabe, qué está pasando en el ring, la gente que no sabe, que yo no soy un iguana, y que esto no lucha, y la gente que sabe lucha libre, que te está esperando que vuele, que haga una llave, o que haga algo diferente, es trabajar para la gente, no para ti. ¿Cómo surge la primera oportunidad, porque eso ocurre antes de la yesca, pero para Mr. Iguana, ¿cómo surge la oportunidad de subirte un avión, por primera vez, a representar a México, en un evento de lucha libre, en Estados Unidos, o en el exterior? ¿Cuál es esa primera oportunidad que te brindan, y cuál es la primera cosa que pasa por tu mente, de como que espérate, me están pagando por ir a luchar a este lugar? Pues eso sucedió, que mi hermana vivía en San Diego, en esa época, y la fue a visitar, y un buen amigo me dijo, oye, hay un amigo que tiene un promotor en Estados Unidos, y vio tu trabajo en videos, dice que le gustaría que lucharas aquí, y ya, pues la oportunidad de ir a visitar a mi hermana, y ir para allá, la empresa era de, este, FMLL en Los Ángeles, no, sí, en Los Ángeles, este, del fallecido Rocky Román, y yo me acuerdo que en esa lucha iba en Elia Park, este, Blue Demon Jr., y yo iba en las primeras, y la gente no me conocía, la gente le dio un buen show, le dio un espectáculo, y poco a poco, este, empresas independientes de Estados Unidos me fueron llevando, principalmente también porque sé hablar inglés, entonces me facilita mucho trabajar con luchadores americanos, cosa que el luchador mexicano a veces se detiene, por el idioma, y por el estilo del wrestling, al estilo de la lucha libre mexicana, y eso me sirvió para, yo en el terreno independiente, hacerme un poquito más fama, en Estados Unidos que en México, ya cuando en México entré al terreno independiente fuerte, entro a AAA, ya es cuando, ya tengo una base aquí, ahora falta volver arriba. Y entonces llego a esta pregunta, llegaste a AAA, finalmente pones el bolígrafo en el papel en el año 2020, de manera oficial, pero, ¿cómo es ese proceso para poder llegar a firmar el contrato? Porque la gente piensa como que Mr. Iwana llegó allí, firmó un contrato desde el principio, y siempre ha estado con ellos, no, tú tuviste que picar piedra un tiempo, trabajar fuerte y ganarte ese spot en el roster, ¿cómo surge esa primera oportunidad de trabajar con lucha libre? AAA, ¿y cuánto cambió tu visión la primera vez que trabajaste para programación televisiva, que de momento ya no es hacer tu trabajo para el público, ya hay que trabajar para las cámaras? Pues fue mucho tiempo, mucho trabajo, fueron 10 años, trabajé independiente, hasta que empecé a trabajar en plazas de Monterrey, de México, que hice pareja con un fresero junior, que llegó a varias empresas del país, llegó a, a Chaos, este, una empresa que, el zorro era su main booker, confió en nosotros, Alonso Boteño, el dueño de Chaos, confió en nosotros, y siguió dándonos, este, secuencia y secuencia, hasta que en una de esas, este, Conan, empezó a trabajar con, con, con Alonso, con Chaos, y fue la oportunidad donde él me dijo, oye, puedes checar a este muchacho, y Conan no, ya había escuchado hablar de mí, pero no me había visto, entonces, se da una plática, y me dice, me gustaría usarte, en AAA, yo en esa época estaba en Nación Lucha, pero Nación Lucha apenas iba empezando, entonces dije, pues Nación Lucha va empezando, y AAA, pues es AAA, es la empresa más importante de lucha libre, en el mundo, y el consejo, ya había tenido esa mala experiencia, de que, no señor, mil veces, aparte pues, yo confío en el trabajo de Conan, y se da que, me da la oportunidad de un Dark Match, en Saltillo, del 2019, y después de ahí me dice, tú debutas el 5 de octubre, en Morelia, en televisión, en la primera lucha, y yo, ah, muy bien, y fue una primera lucha que fue contra, Iron Kid, y Eclipse, y fue una lucha, estilo indie, estilo rápida, después de ahí, ya fue cuando, empezó a, empecé a hacer función, con ellos, que en Torreón, en Guerra de Titanes, llegué a Lucha Capital, el, el programa de Facebook, que Lucha Libre, AAA, hizo con, con un restaurante, que fue por Facebook, llego a hablar con, con Dorian, con Marisela, que me ve en mi trabajo, y ahí me dicen, te queremos firmar, y ya en el 2020, al mismo tiempo, al mismo tiempo, me río, porque, al mismo tiempo, que firmo con AAA, unos días antes de firmar, así de con pluma, fue cuando se hizo viral, mi video de, de la serpiente, fue cuando mi papá, me dijo un día, este, Santiago, tú, como me llamo yo, Santiago, oye, este, saliste en el milenio, en el universal, y yo, ah, será el chisme, de que voy a firmar con triple, no señor, salí en los medios, mundialmente, porque hice la entrada más cómica, de la lucha libre, y mi papá me dice, esto es lo que estás haciendo, esto es lucha libre, y yo, híjole, y a los días, Santiago, este, Viste Iwana, firma con AAA, el primer sinaloense, el primer culichi, bueno, de Culiacán, en filmar con una empresa, de lucha libre mexicana, y esas dos cosas, fue donde dio la explosión a esto, aunado a, a muchos factores, este, falleció la parca, e inmediatamente dijeron, porque falleció la parca, y después se dio lo de mi firma, y se dio esto, el video viral, entonces dijeron, AAA, quiere un nuevo, una nueva parca, quiere un nuevo personaje chistoso, para los niños, entonces, esto, pues bueno, es lo que opina la gente, yo lo veo así, todo esto se fue, haciendo como una bola de nieve, y fue donde, este, ese año se dio la, el boom, se puede decir que me dio a conocer, ya un poquito más, todavía. ¿Cómo llega, lo que tienes en tu hombro, a tu vida? ¿Cómo llega a la Yesca, que hasta un campeonato de Pakistán, ha ganado en su joven carrera? O sea, la Yesca fue campeona de Pakistán, yo no he ganado, ni una cinta de participación, en mi vida, ¿cómo llega, cómo llega la Yesca, a la ecuación? Campeón de 24-7, y me lo quito a mí, me lo quito a mí. En la cama, sí. Sí, o sea, eso se lo toque contar a mi papá, él no sabía eso, entonces, le va a impresionar más que periódico, este, ese dos años, en una lucha de independiente, antes de entrar a AAA, en esas luchitas independientes, pues me tocó conocer a mucho luchador, que ahorita está en Estelar, el caso fue que estaba este dron, del consejo estaba Taurus, Black Taurus, estaba otro luchador llamado Spectre II, allá en Estados Unidos, y una fotógrafa me regala esta iguanita, porque, pues mi personaje es Mr. Iguana, hago como Iguana, y me dice, ten, te lo regalo, y yo, ay, gracias. Esa lucha, ese día, eran como unas 50 personas, a las 2 de la tarde, en julio, en Los Ángeles, el calor es inmenso, infernal, infernal, entonces, nos volteamos a ver todos, y decimos, pues hay que hacer una lucha rápida, este, cómica, y poca gente, y dije, ¿por qué no usamos? Ahí está. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, te muerdo, cal y escaso, como yo trabajo, el caso es que esa lucha terminó, y esas 50 personas terminaron tirando, como unos 500, 600 dólares, el ring después de la lucha, de que les gustó tanto, que nos tiraron dinero, y después de eso, nos volteamos a ver a la yesca, yo con el dinero, se lo puse a la yesca en la boca, y dije, esta es de la suerte, o sea, llegó a mi vida por algo, pues me la dieron minutos antes de subir al ring, y la metimos nada más así, e inmediatamente yo sentí esa conexión, y entonces dije, pues vamos a empezar a usarla, y vamos a empezar a darle un uso, este, un mensaje, y sobre todo algo diferente, a la lucha libre, porque si genera esa reacción tan rápida, en las personas que no me conocían, y conocían a la yesca, este, qué va a ser en todo el mundo, ¿no? qué cosas puede hacer, qué mensaje puede uno llevar a esto, es donde entra mi carrera, ¿no? mi carrera de comunicación, yo aprendí que para llevar un mensaje, se necesita un emisor, y un receptor, y a veces que tú no puedes enviar muchos mensajes, mediante cosas como la lucha, ¿no? ¿cómo llevo yo un mensaje hacia los niños? con un animalito, ¿no? ¿cómo hago conexión con la gente, con un animalito de peluche? ellos, a veces saben que es de peluche, a veces me dicen, oye, ese peluche, pensá que de verdad, porque le doy esa vida, metemos algo así, infantil, y tú al hacer feliz a los niños, en la audiencia, ¿cómo creas ese ambiente? Los niños, locos, vueltos locos, los papás, ¿cómo? Van a decir, que están locos, están en un show de niños, ¿o qué? Pero no, también se contagien de esto, y esto representa a que es un animalito, no en peligro de extinción, porque hay muchas iguanas, pero es un animal, así como todos, que también sufren, como los perros, los gatos, porque si te das cuenta, te ha tocado ver cómo los rudos, le pegan a la yesca, o cómo les hacen castigos a la yesca, también es un animalito y sufre, le están dando vida al animal, así como yo, ahí, tanto yo soy un luchador, que soy un humano, tanto esta iguana, pues está luchando también, y sufriendo, y hacemos ahí, que haya como una concientización, de que niños, pues si les gusta la yesca, si les gusta como es, se les hace bonita, ah pues, de la misma manera, tu perrito, tu gatito, la gente, los perros en la calle, todos los animalitos sufren, así que, ahí va un mensajito verde, para todos ustedes, cuiden a los animales, cuiden al ambiente, cuiden el planeta, porque el planeta, no solamente es de nosotros, y de nuestros iPads, y nuestras computadoras, celulares, también es de los animalitos, como este, ese es como un mensaje, que yo mando con ellos, hay algo bastante interesante, y es que mencionas, que eres el primer luchador, de Sinaloa, en firmar, con una empresa mainstream, en México, en este caso, con lucha libre de AAA, y tienes la oportunidad, de debutar este 14 de agosto, en el evento más grande, en México, que es Triple Manía, Triple Manía 29, vas a estar ahí directamente, en la copa Triple Manía, ya se anunció, que va a estar Drago, vas a estar tú, ahí tienden a haber, varias sorpresas, como, ok, vamos a dejar a un lado, el personaje de Mr. Iguana, quiero hablar con el humano, detrás del, del maquillaje, que lo mencionaste ahorita, ¿cómo te, cómo te sientes, como, como ser humano, sabiendo que, ok, empecé en el 2009, tal vez como que, para hacer algo de actividad física, y el éxito ha sido tanto, que voy a ir al equivalente, de WrestleMania, pero en México, que es Triple Manía, en la arena CDMX, que eso, sabes que eso va a ser, casa llena, ahí de voy, los boletos están disponibles, para quienes no tengan, no los han comprado todavía, en superboletos.com, ahí los pueden encontrar, o directamente, en la boletería de la arena, pero, ¿qué se siente saber, que, ok, las personas, ya no es simplemente, este personaje cómico, ya la gente paga un dinero, para verte, ya la gente paga un dinero, para ver a Mr. Iguana, y esperan algo de él, que de momento, ya estás en el evento, más grande en México, ¿qué se siente para ti, como ser humano, saber que tu éxito, ha llegado a tal nivel? Es increíble, no, jamás lo pensé, tan rápido, jamás, es de hecho, es mi segunda triple manía, la pasada fue en diciembre, pero, no obstante, en la otra triple manía, y estar ahí también, yo en el cartel, y en una lucha, de una copa, donde voy a estar con, 14 luchadores más, incluyendo, a, otro reptil, para mí fue como que, digo ya, aunque sí me dijiste que fuera Mr. Iguana, pero pues es como que, yo lo veo así, no, es, es un orgullo para mí, significa que, vamos muy bien aquí, y que, tenemos mucha oportunidad de, no negocio, no hacerse uno más grande, no crecer, es más oportunidad de, crecer, y hacer que la gente aprenda otra cosa. Eso está bastante interesante, por el hecho de que, ok, mencionas que este es tu, segundo triple manía, este es el primero con público, y, ya tú te has enfrentado, a todo tipo de dinámica, te has enfrentado a un auto lucha, te has enfrentado a un lucha capital, todo tipo de torneos, ¿qué de especial, tiene para Mr. Iguana, la afición de la lucha libre en México? Ya tú has ido a Estados Unidos a trabajar, sabes que es distinto, ¿qué ves en México, distinto, que tú dices, ok, esta es mi gente, a mí me encanta trabajar aquí, este para mí es lo mejor, la mejor sensación de la vida. Porque, por ejemplo, lo de la serpiente, no hubiera tenido ese éxito, ni en Estados Unidos, ni en Japón. Tiene una manera de reacción que dices, esto es gracioso y raro, pero no hubiera tenido ese éxito, porque en México, esa canción, este, ¿cómo puedo decirlo? Hay una cosmovisión, hay un convenzamiento colectivo, un humor que solamente en México, en nuestro país, todos los mexicanos tenemos, y el asesor automáticamente genera una risa en muchos, muchos mexicanos, hay diferentes tipos de circo, diferentes tipos de comedia, y el hecho de que la mayoría de las cosas que yo hago, con el mismo humor mexicano, son las cosas que más me han resultado en mi personaje. O sea, no, hay cosas que hayan ido a mi lucha libre, a mis movesets, o a mi gimmick, que puede ser wrestling, que puede ser japonés, porque mucho de mi personaje tiene cosas japonesas, cosas como de wrestling, como personajes como Kikutaru, Kikutaru, o sea, personajes cómicos, pero la mayoría de las cosas que más resultan, tanto en mis movimientos de lucha, tanto en mis cosas con la Yesca, ha sido por plenamente humor, y cosmovisión mexicana, completamente, cosas que un mexicano entiende así, y es muy importante para mí eso, en México, el tener en México, en mi tierra, esa aceptación, que les guste, lo que yo hago es por, gracias, lo hago por todos ustedes, y qué bueno que los hago reír, qué bueno que les gusta mi trabajo, porque ustedes a mí me dan, yo me río con ustedes, el hecho de que se rían cuando yo tiro, cuando yo tiro la Yesca al público, y me la devuelven, a mí es como, yo no les dije a la gente, cuando la tienen me la devuelven, yo nunca les dije eso, ellos entendieron que me iban a devolver automáticamente, porque fácilmente, se pueden quedar con él y correr, como la pelota de béisbol, todo el mundo ve donde cae, y todo el mundo grabo, o se la quedó, pero la Yesca es un entendimiento, que me la devuelven, eso es simplemente mexicano, en Estados Unidos no creo que hubiera pasado, en Japón no creo, pero el mexicano la devuelve inmediatamente, la vuelven a tirar, y la devuelven inmediatamente, yo le tengo, añado mucho a México por eso, el éxito de mi personal, que ha sido por, mucho del humor mexicano que hay. Antes de ir a la última pregunta, quería agradecerte por tu tiempo, por tu movilidad, de estar acá con nosotros, como nuestro invitado, último, y a la Yesca también de igual forma, muchas gracias a ella, último, y no menos importante, cuando Mr. Iguana, mira hacia atrás, aquel muchachito, en el año 2009, y ve el Mr. Iguana, en qué se ha convertido hoy día, el éxito que ha alcanzado, y todo, y analizas lo que es tu carrera actualmente, y lo que puede llegar a ser, cómo tú quieres ser recordado por la afición, por tus compañeros, por los promotores, y por la industria en general, cuál quieres que sea, tu legado dentro de la industria de la lucha libre. Ha sido muy diferente lo que he pensado, te digo, antes tenía el cabello largo, antes era, pues luchar porque me gustaba luchar, ahorita, viendo la diferencia para acá, mi legado fuera, que la gente viera, que no es necesario, todas esas cosas, que uno le imponen, uno puede llegar a, a nuevas cosas, a nuevas formas, y formar nuevos géneros, antes, que iba a pensar Beethoven, que era el jazz, que iba a pensar antes los ochentas, que iban a hacer la música electrónica, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo nuevo, y en la lucha libre, siempre también ha habido algo nuevo, y hay cosas que han cambiado totalmente, la verdadera de ver las cosas, personajes diferentes, que es base, en base a lo que Conan decía, que, que le gustaba mi personaje, que es diferente, es lo mismo, hay que hacer cosas diferentes, y crear diferentes maneras, de llevar mensajes a la gente, mediante la lucha libre, mediante el arte, el cine, etcétera, y creo que, para terminar así, mi respuesta, se necesitan más, ídolos hay muchos, cualquiera puede ser un ídolo, hasta, mi ídolo puede ser el hombre, que se levanta, este, diario, a gritar a las cinco de la mañana, allá afuera, borracho, hasta puede ser un, un músico, pero, héroes, héroes, para mí ser un héroe, es mejor que ser un ídolo, si algún día puedo ser, un héroe, de verdad, a menos que esto es un héroe, de ficción, pero ser un héroe, de verdad, para un niño, o para una persona, que le pueda hacerle, el día mejor, que le pueda hacer entender algo, no sé, con la yesca, o conmigo, este, para mí es más importante, que me quieran, ser ídolo, y que, idolátrenme, el ídolo no, ese es cualquiera, el héroe se forma, te aseguro, que eres, alguien, más allá del personaje, que la gente va a recordar, por el resto de su vida, más allá del gimmick, más allá de la yesca, es el ángel, es el carisma, hay algo que simplemente tienes, que sale automático, no, no se ve que, que tengas que ponerle mucho esfuerzo, a las cosas, todo fluye, y te aseguro, que las personas, te vamos a recordar siempre, con mucho cariño, antes de irnos, pueden seguir a Mister, igual en sus redes sociales, como elmister.info, iguana, elmister.iguana en Instagram, elmister.iguana en Instagram, mister.iguana directamente en Twitter, y también en Facebook, mister.iguana está ahí, primero en Facebook, Twitter e Instagram, lo pueden buscar allí, para que estén al tanto, de todas las aventuras de él, y la yesca, todas esas discusiones, en los momentos, en donde le quitan el campeonato, 24 a 7 de Pakistán, antes de que fuese algo, vamos a decirlo, este título que Sammy Guevara, tuvo que estar en IW, lo tuvo la yesca, para que ustedes tengan idea, así que si quieren ver, todas este tipo de ocurrencias, continúen echándole el ojo, a las redes sociales de mister.iguana, y estén pendientes de su trayectoria, siempre augurándote, el mayor de los éxitos, tanto a ti, como a la yesca, en todo este proceso, y nos despedimos entonces, pónganse verdes, este fue mister.iguana, y Michael Morales Torres, y la yesca, para Lucha Libro Online. Aplausos. 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 Gracias.